Realizó ayer la presentación de una nueva edición del torneo argentino de tenis de mesa en la cual estuvimos presentes. Este torneo que se lleva a cabo desde hoy y hasta el domingo en las instalaciones de Unión, en el Estadio Ángel Malvichino, compartimos la nota que tuvimos con el presidente de la Confederación Argentina de Tenis de Mesa. Es un campeonato argentino, el número 60. Bueno, estamos muy contentos de estar en Santa Fe. Ha habido una convocatoria excelente. Van a participar representantes de más de 22 provincias, más de 600 atletas en todas las categorías, de modo que tenemos excelentes expectativas con una infraestructura en el Estadio Unión, con entrada gratuita, se va a jugar de 9.30 a 20 horas todos los días en diferentes categorías, de modo que están dadas las mejores condiciones para que lo que representa la mayor fiesta interna de nuestro deporte se dé en la ciudad de Santa Fe. Hay lo que se llama una Copa Challenge, que es la sumatoria de todos los puntajes obtenidos por los atletas de diferentes categorías. Y Santa Fe obtuvo el segundo puesto, que realmente es muy laudatorio. Generalmente Fetemba, que reúne a la capital federal y el conurbano, históricamente se lleva a la primera posición. Santa Fe viene haciendo un trabajo duro, muy intenso, fundamentalmente tratando de lograr el centro de desarrollo fuera de Rosario, que actualmente es el epicentro. Y la verdad que el segundo puesto es revelador de los resultados de ese esfuerzo. Ha habido torneos y, digamos, la provincia de Santa Fe ha tenido históricamente excelente tenis de mesa. En algún momento hubo cierto decaimiento en la actividad, pero ha habido en la provincia campeonatos argentinos y campeonatos internacionales. De hecho, el año pasado, con éxito, con mucho éxito, en la ciudad de Rosario, la asociación Santa Fe de tenis de mesa fue anfitriona y organizadora del campeonato sudamericano infantil y juvenil, donde de algún modo el trabajo realizado fue ratificado por la comisión directiva de nuestra federación, otorgándole en disputa con otras provincias la sede de este campeonato argentino. Tenemos reunión del consejo directivo mañana, donde de algún modo se planifique y se delinean los ejes de nuestro deporte para el resto del año. Hay un trabajo muy importante vinculado a la detección de talentos, promovido por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, ENAR, donde está nuestro director de desarrollo, con miras a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, donde se van a hacer test de evaluación de todos aquellos atletas que cuentan con la edad suficiente como para poder ser representantes nacionales en ese evento. Hasta aquí llegamos con esta edición de Somos Deportes. Nos vamos a reencontrar mañana con mucha más información deportiva aquí por Canal Somos Santa Fe.